Bueno, voy a ir a comprar cosas. ¡Étale! Bueno amigos, aquí estamos en un kiosco. Ya bienvenidos a otra aventura más. Pero no nos podemos bajar porque está lleno de perros. Mira, está nomás. Todos los perros que hay aquí, ¿verdad? Saludos, saludos compa. Muy buenas camaradas, soy su compa El Bucana Teaching Channel de Mazatlán, Sinaloa. Amigos, prepárense para otra aventura aquí. No vengo solo, me acompañan mis compas El Tony y mi compa El Guarache. Venga, amigos, prepárense porque ahora nos vamos a Topolobampo. Vamos llegando a Vallarta y así es amigos, nos vamos a Topolobampo. No se vayan, esto se va a poner bueno. ¡Viva la pesca! Amigos, aquí estamos explorando un punto de pesca. Vamos con rumbo a la isla La Piedra. ¿Y ese sapo, tío? A los sapos bien duros. Hay mucho chajén, pero la neta no aguantamos. Un sacudo, güey. Un sacudo, tío. Nomás quiero, mira, eres muy llorón, carnal, eh. Eres muy llorón, güey. Nomás quiero que aguantes, vay. Bueno. Vámonos, güey, vámonos, güey. Ya estuvo, güey. Vámonos, güey. Vámonos, vámonos. Chinguejeje, güey. No, no, no. Esto no está bien, güey. No está bien esto, güey. Amigos, regresamos al punto donde empecé mis primeros videos. Así es, estamos en la isla de los chivos. ¡Venga! Caballito de palo. Caballito de palo. Tacata, 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 tacata. Así es, amigos. Mis primeros videos fueron aquí. El video se tituló Parguitos Amarillos. Alrededor de unas 10.000 vistas. Te casaste con un crico. Mi camarón es viejo. A ver Rubín, cuéntale a la gente en qué procede esta pesca del día de hoy, mijo. Pues tiraría a veces que agarramos unos cochitos. Esta zona es muy buena, plebes. También parguitos le hemos sacado buenos cochitos. Por ahí también hemos sacado algunas tunas también, ¿verdad, mijo? Peces velas, marlines, guajús. También hay guajús, mijo, aquí. Marquita droga. Vamos a ver qué nos depara este día de pesca. ¡Súbelo, súbelo! Ahí está el compa Tony con la primera captura. Un botete espinudo, venga. Qué bonito paisaje tenemos aquí, amigos. Este crucero tan bonito. Carnival se llama, güey. Algún día, viejo, nos vamos a subir un aparato de esos. ¿Quién lo quiere? Vámonos, jálele, jálele, compa, jálele. Jálele, viejón. Jálele, viejón. Jálele, compa. Vámonos. ¡Toni! ¡Un buen pargo, güey! ¡No mames! ¡Qué buen pargo! Acércalo, mijo. Amigos, vean, por estos venimos, por estos parguitos. Amarillos. Ya muy buenos para la frita. Quiero que con unos... Unos cinco la armamos, ¿no? Unos doscientos para la casa. Unos doscientos de esos para un taco. Venga, felicidades, Tony. Ay, es otro amarillo, güey. Vean, amigos, puro amarillo. Muy bueno. Muestra la cámara ahí, viejón. Échalo para acá, mira. Ay, güey. Ahí está el compa guarache con su parguito. Yo no vengo a hacerme pendejo. Yo no pecar, compa. Venga, vando a compa, darle, a darle. El Tony, mira. El segundo del Tony, mira. Puro de orden. ¿Y tú cuánto? Ándale. Pues que no me dejan, no me dejan tirar, güey. Ahí está. Y bucana, y pásame un camarón. Y cálmelo en el anzuelo. Y bucana esto. ¿Qué, güey? Amigos, ahí está armando la parguiza. Estos amarillitos. Venimos por la frita, miren nomás. Está muy bueno, miren. Está la cuarta, miren. En una cuartita. Vamos a hacer una frita buena. Tengo todos los boxes sucios, güey. Los tengo lavando porque me fui a vallar, güey. O sea, pues tú no usas calzones tú, güey. Me quitaste acá. Y la vez que es esto, güey. Me gustan, me lo suelto. ¿Es el vecino o qué? No, son unas trucillas que tengo ahí, güey. ¿Son del pollero esas o qué? Oye, ¿por qué no? ¿Cómo te llegas, tío, dinero, güey, cambia, güey? La neta, carnal. Me llevan como unos 700. De 300 a 700 pesos, hermano. No, pues ya he perdido, güey. Pero esos son tuyos, carnal. Ya sabes que lo mío es tuyo. Chando así, gorila. Oye, Tony. Pero el que te da 700, puedo quedar a pesar que me llegan al cobro. Mira, al Tony ahorita le estoy pagando bien, güey. Porque es el que anda conmigo para todo lado, güey. Tú siempre andas trabajando, carnal. Si tú puedas grabar conmigo yo diario, güey. Diario, cada video, güey. Mil pesos, güey. ¿Por qué te ríes, güey? Maldita droga. Enciendos riveros del norte. Te casaste con un crico. Añorando tus cricos. ¡Vámonos, pesca! Está pegada, güey. No mames, rico a ti, güey. Hasta en la playa se te pega con arena, tí. Qué chingado. Un saludo para mis compas. Te casaste. ¿Vas a dejar hablar o qué? Ahí, ahora. Espérate, espérate otra vez, otra vez, otra vez. Un saludo para los chamacos de la escuela donde estoy trabajando. Espérate, no estaba grabando. Ahí está. Déjale pico. ¿Vas a dejar hablar o qué? Déjale pico ya. Una, dos, tres. Ya. Un saludo para mi compas. Pargo, güey. ¿Eh? Parguito. Ahí está, amigos. Un parguito amarillo. Qué güey. Están increíbles estos pargos, güey. Están increíbles los parguitos. Venga. Ánimo. Venga, pargo. No gusta nada. Te casaste con un rico. Viene bien comida, güey. ¿Qué tal? Hermano, te perdiste este gran viaje a Vallarta. Mucha gente me preguntó por ti. ¿Qué onda contigo, viejón? Te dije yo que salí, que fuéramos el viernes en la noche o el sábado temprano, pero no quisiste. Ah, o sea que no te esperé. No me esperaste. Pero ni pedo para la otra. A ver, algún día que tenga dinero. Si vamos a Mochis, ¿vas a ir? Por si se puede, sí voy. ¿Cómo no? Es que renuncia al trabajo, güey. Ya, güey. Está bien loco tú, güey. Ya no estás para trabajar tú. ¿Te vas a pensionar tú? Te voy a pensionar con el YouTube. Ah. Primero que nada te voy a pegar la cara de esa pinche cara de Freddy Krueger que tiene. Te voy a poner unas tetas. ¿Qué pasó, Tony? Bueno, pues mi gente, aquí estamos. Vean, en la isla. Ya están sacando los famosos pajaritos. Después de amarrar la pesca, pues venimos a ver cómo sacan los pajaritos. Ahí están. Déjenme, les doy un poquito de sun. Ahí están brincando, güey. Mira. Esos que están brincando ahí. Son puros pajaritos, la verdad. Los de mochis nos agarran a carrilla, que nos comemos la carnada. Pero estos son diferentes a los que ustedes conocen. Los que ustedes conocen, muchachos, se llama pajarito de aceite. Este pajarito es de carne blanca. ¿Verdad, compa, güerache? Sí, señor. Este sí se come. ¿A qué sabe, mijo, el pajarito? ¿A qué te gusta el pajarito? A ver, a qué sabe ya el pajarito. Ah, está pescado, güey. Tony, a qué sabe el pajarito, mijo, dile todo a la gente. ¿Ah? Yo, Sebastián Rulli. Jajaja. ¿Verdad, amigos? Es una locura. Vamos a dejar la verdad, el pajarito. Acaba de llegar mi buen amigo, el Capi José. Venga, mi capi. Ahí nos va a dar una demostración de cómo se sacan los tan famosos pajaritos. Venga, dale con todo, mi capi. Saluda a la raza, mijo. A ver si sabemos. A ver si los vemos. ¿Cuántos siglos tiene esta raya, viejo? Un 15. Venga, venga. Saluda al YouTube, Carlito. Estoy. Está el famoso Carlito, mira. El Capi José. Está bien, está bien. Es el primer tiro. Bueno, amigos, estos son los famosos pajaritos. ¿Me ves ahora? Ahí salió. ¡Aguante! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, güey! ¡Aguante, carnal! ¡Hola, niña! Ahí está el primer pajarito. Venga. Vamos a venir ahí en una pangona a sacar pajaritos. Y pues nada, plebes. Me despido de todos ustedes. ¡Ándale, güey! Ahí en un pozo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puso malo! Ahí está el loquito. ¡Vámonos, pesca! ¡Pesca, pesca! Tienes que invitar pesca, señores. Y acá, a este lado, nos encontramos con el buen amigo Bolitocha de la Isla de la Piedra. ¡Saluda! ¿Qué onda, Bolitocha? Oiga, dígale a toda la gente cómo lo pueden encontrar en sus redes sociales. ¡Apán, me está ciegando, güey! Bolitocha Fichi, vayan a seguirlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, así me... No que quieran salir al video, pues, cabrones! ¡Sí, sí! ¡Morro, morro! Diles que te regalé, güey. Diles. ¡Ay, ya! Una tabla para picar verduras que... ¡Ah, me loco! Un torneo, güey, le regalé una tabla que valía... ¡Y un buff! ¡Y un buff, así es! Con un valor aproximadamente de 5,000 pesos, viejo. ¿Eh? Es lo que le regalé al viejo. ¡Se me perdí el siguiente día! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Pinche bolitocha, cabrón! ¡Esto sí quiere! Aquí no mandan matando a la cría, vaya tú. ¿Qué dices tú? ¿Esto es quién son? 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 ¡Más un veloco! ¡Están de cagando, hombre! ¡Con razón huele a caca ahí! ¿Qué pasa, bolita? ¡Eh, bebé! ¡Bucarita cagando, señores! ¡Sí, se le apueste la mierda aquí y es un gacho al vato! ¡Ja, ja, 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 ja! y ah ah ah